A mi me gusta como se menea, se menea A mi me gusta como se menea, se menea A mi me gusta como se menea, como como se menea A mi me gusta como se menea, se menea A mi me gusta como se menea, se menea A mi me gusta como se menea, como como se menea Es que a mi me gusta cuando se pone puta Sé que lo disfruta, quererme loco Con ella también quiero su fruta Sígueme mamita que aquí yo tengo la ruta, dale dija puta Se puso caliente bellacona, ella disfruta más cuando se entona Le gusta el cubata la corona, en Ecuador está linda aquí está mona Y cuando está cachonta saca las garra leona A mí me gusta como se menea A mí me gusta como se menea A mí me gusta como se menea Como como se menea A mí me gusta como se menea A mí me gusta como se menea A mí me gusta como se menea Como como se menea Quiere que yo le deje un besito En los cuatro labios se los haga de pasito Se pone loquitas pal delito, se lo hago como quiera, porque así le sabe rico, así le sabe rico A mí me gusta como se menea, Se menea A mí me gusta cómo se menea, se menea A mí me gusta cómo se menea Cómo, cómo se menea, cómo, cómo se menea Dame del pastelito, lo hacemos rico, rico No me lo da frío, me lo sirve calentito Con ella me pongo, yo me pongo al antipico Y cuando terminamos me pregunto si repito Deja tú lo que era que venimos a disfrutar Entonces le gusta y ya no quiere parar Coge su micrófono, pues le dio con cantar Tocinta es entera, ven que te voy a besar A mí me gusta cómo se menea, se menea A mí me gusta cómo se menea, se menea A mí me gusta cómo se menea, cómo, cómo se menea Cómo, cómo se menea A mí me gusta cómo se menea, se menea A mí me gusta cómo se menea, se menea A mí me gusta cómo se menea, cómo, cómo se menea Cómo, cómo se menea Wow, B-Live, motherfucker La perla del pacífico Hey, Victor R. Suá D-Jan, chao Hey, Joker Phil El mío Hey, la familia Wow